Hola, ¿qué tal? Yo soy Chiqui, esto es Clínica de Sneakers, es un lugar donde reparamos tus zapatillas y se las devolvemos a la vida. Ese cuadro que está ahí, Jordan, con su Jordan número 1, se hace un análisis de qué se puede reparar, qué materiales están en condiciones para arreglar, se lo lava, se lo lava una, dos veces, tres, las veces que se necesite, luego se puede trabajar la parte técnica, pegamento, costura, doblar, aplicar, recién ahí se termina con la estética que sería pintura, coloración. El cambio de color, tengo un botín de béisbol, y con mis zapatillas ya está limpia, perfumada, se llama el cliente y se coordina la empresa. Apunta, imaginada, a un público de Sneakers, fanático de las zapatillas. Jordan Flight es como un modelo económico para que todas las personas puedan tener ayuda. Bueno, y allí nos metemos de lleno a esta clínica de Sneakers. Le vamos a dar la bienvenida a Chiqui, a Celeste Sosa, por supuesto, desde su taller. ¿Cómo estás, Chiqui? ¿Cómo le va, doctora? Todo bien, gracias, titulo. Bueno, bueno, qué lindo que podamos tenerte para que nos cuentes un poco de este emprendimiento que surgió casi de manera casual, pero que es furor hoy, ¿no? Se ha profesionalizado. Sí. Sí, hoy es furor. La verdad que recibimos, bueno, muchos por lo oeste, y después de todo el país, también por medio de comiendas. Así que están todos los obliguen a ti, hay muchas zapas. Mirá, bueno, ¿cómo es que surge realmente esta posibilidad de, bueno, darle una nueva vida en esta clínica de Sneakers? Contanos un poco, bueno, ¿cómo arrancaste con esto, Chiqui? Sí, bueno, en casa siempre hubo cuidado de calzado actualmente, ni el nuestro. A ver. Tengo cepillos. Bien. Estos cepillos han sido de mi abuelo. Son de tu abuelo, te iba a preguntar. Todavía están vivos. Imagínate, o sea, siempre en casa se repararon las cosas, se trataron con cuidado y, bueno, de limpiar y lustrar los zapatos, yo lo sé de mi abuelo. También hice diseño rural en interiores, con un banco de materiales. Y antes de la pandemia yo estaba trabajando con producciones de espectáculos. Hice un medelito de Buenos Aires, que era el neto de zapatillas, el Sneakerheads. Y ahí es como que empecé a conocer más el mundo de coleccionismo, de las ediciones especiales. Me incursioné en esa parte, digamos, de los TUSI. Y, bueno, al ver que había mucho calzado, tengo que entrar al país porque era caro o porque realmente ya no se hacía. Dije, bueno, con todo lo que yo sé de los PACU puedo arreglar esto, reparar y empezar a darle un segundo conmigo vida. Así que es como que por ahí empieza la restauración, pero desde mi casa siempre limpiamos las cosas. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Me entendés? O sea, el mantenimiento y la limpieza del calzado siempre estuvo. Y, bueno, la pintura lo hago desde niña y al haber estudiado en una escuela de artes aplicadas, que hay un tipo más conocimiento de lo que es pintura y coloración y también personalización de color, que es saber la carta de colores especiales. Porque, bueno, a mí me llegan cosas muy particulares para dejarlas tal cual es el original. Qué bueno. Bueno, y además, bueno, tenemos que ser realistas, por supuesto, en este contexto económico, el precio de estas zapatillas, bueno, realmente... Justifican darle vida nuevamente, ¿no? Claro. Quizás en otros momentos a lo mejor eran zapatillas que rotaban, pero, bueno, también está la posibilidad de recuperarlas y de restaurarlas, como bien decías, ¿no, Chiqui? Sí, hay muchos conceptos. Porque está la persona que viene a recuperar algo que era de un pariente, la zapatilla que le tenés cariño, la zapatilla que no podés comprar más o no se fabrica más, o que no se fabrica con otro material que es más descartable que antes. Y, bueno, también el precio. Eso sí, como un 40% de los clientes vienen porque me dicen, yo ya no puedo comprar más una zapatilla, y ponenle muestra en un modelo y dicen, hace tres años, entonces salió tres pesos y ahora está a 45, 50 mil. Sí. Ahora, Chiqui, ¿todo tiene solución? ¿Toda zapatilla, todo zapato, todo calzado se le puede dar vida? ¿O hay algunos que están en estado terminal? Además hay un vínculo especial con las zapatillas. Sí, hay un amor. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Decime si no, a mí también me ha pasado. ¿Qué zapatillas que están...? No querés desprenderte, pero le tenés que decir, el paciente está en una situación de coma cuatro. Es que son compañeras de camino las zapatillas. Sí, no hay calzado que, o sea, por más que esté sucio y que uno vea que el aspecto no da, analizo el estado del material y me doy cuentas y está para restaurarlo. Y hay gente que dice, por favor, no quiero tirar, pero hay cosas que ya no responde el material. Y, por ejemplo, si yo le hago una restauración, se puede quemar, se puede partir. Entonces, por eso pedimos al cliente que venga a hacer el análisis a la oficina para que tengamos un presupuesto exacto y también el ok, si eso se puede hacer o no. Claro. El tema del video es imposible, porque le tosionan volar a las zapas, yo me voy a dar cuenta si soy de clienta, si soy de alguien entrado, para poder volverlo a trabajar. Claro, porque me daría la sensación de lo que es cuero, ¿no? Que sería toda la estructura, digamos, superior de las zapatillas, como más fácil de restaurar. Claro, acá tengo una, por ejemplo, el tema de las zapatillas, de las gomas. La goma, claro. Tiene una espuja. Esta es una media suela. Hay media suela que se pegan a estar filtradas y tienen un pequeño aire. Cuando yo las restauré, se me puede destranar a mí, ¿sí? Por querer aplicarle a algún químico. Entonces, siempre hay que, bueno, doblarla, se necesita bien. Por ejemplo, tiene coloración, tiene un tratamiento de protección, para que los tiene color. Y están como nuevas. También se le cambia ahí la talonera. Es un trabajo de postura. Y tratamos de que quede así, ¿no? Pero ¿cómo no te conocimos antes? Yo tengo muchos temas con los vintage, con los viejos. ¿Cómo no te conocimos antes, chiqui? Estoy pensando en las zapatillas. Porque se te vino a la cabeza todo lo que se podría reparar. Sí, sí. Chiqui, pero entonces, esas que tienen cápsulas de aire, ¿también las podés reparar? Hay cápsulas que se pueden reparar y otras que no. Hay otras que yo no me animo por el tema de la presión, que me puede explotar en la cara. Entonces, hay cosas que yo las hechazo porque realmente es un riesgo. Lo que es taco de edad, eso se lo pueden hacer, pueden hacer corturas. Por ejemplo, estas bases, que son las típicas de las Air Force, vienen con un cordón por ahí. Ese cordón lo podemos cambiar y volver a sujetar la protección de la base. Ese trabajo se puede hacer. Pero hay otras funciones especiales que, o es, para un cuidado de nosotros, o para saber de que nosotros también no la vamos a robar. Claro. Chiqui, llega el paciente... Los análisis tienen altibajos. Claro. Llega el paciente a tu consultorio y me imagino que evaluás todo lo que significa también la sensación de, me lo puedo arreglar, esa anamnesis previa ahí con el médico que uno va hablando y darle el diagnóstico definitivo. Deben pasar, desde lo psicológico también, muchas sensaciones, alegrías y tristezas. Hay algunos que le digo, bueno, de últimas, si es algo que lo quieren mucho, de últimas que lo laven y que hagan un tipo de cultura, que lo dejen en plazas, tiene, no sé, un paro sentimental, algo que ya no viene más, porque también hay zapatos. No sé, que me vienen de los hooligans de los años 80, zapatos de colección diaria, que es un material muy viejo, ya se pasa nada, bueno, convertirlo en una obra de antes. Porque está en laucha también, ahora está, y está en coleccionista, deben estar las dos. Zapatillas de los años, claro, de los años 80, te llevan, mirá. Claro, sí, sí, acá viene de todo, hay zapatillas de 30 años atrás, de los 90, de los 20, me han tocado desde todas las décadas. Y contanos, chiqui, ¿te llegó alguna historia especial con algún famoso, con alguna zapatilla, con alguna curiosidad, con algo especial, no sé, una zapatilla que usó tal deportista, firmada, o algo así medio extraño, que nos puedas contar? Me han venido zapatillas, que son como las pruebas antes de que salga ese zapatillo al mercado, son zapatillas de pruebas que largan las marcas, que no están en ninguna tienda, solamente se largan para usarlas, para probarlas, me han llegado de esos calzos de Adidas, Nike, toda esa marca, sí me han llegado cosas raras, que por ahí no dan resultados, y eso queda carujo, pero bueno, yo las reparé esas zapatillas, y lo que me llamó la atención, es que, cuando yo le haber trabajado en Buenos Aires, gente que sí, coleccione, bueno, está muy metida en el mundo del ticket, me llamó la atención, es que acá en Córdoba, empezó a aparecer gente, yo no la conocía, y hay gente que colecciona exclusivamente de algo determinado de Adidas, bueno, hay gente que es fanática de Jordan, gente fanática de las cámaras de aire, con todos los números de Nike, de los años 90 hasta los días de ahora, y están, son de Córdoba, y bueno, así también como muy bien de todo el país, pero sí, si hay un público que conserva y que le da importancia al calzado, bueno, descubriste, un nicho de mercado, sin duda, Celeste, Chiqui, bueno, una genia, muchísimas gracias, te encuentran así en Instagram, como arroba clínica de sneakers, desde Córdoba para el mundo entero, en zapatillas, muchas gracias, bueno, un gusto enorme, muchas gracias a vos, chiqui, gracias, chau chico, muchas gracias por la nota, a vos, chau, 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 Gracias por ver el video.